La planificación y gestión de la movilidad se someten a debate en las octavas jornadas de movilidad y seguridad vial de la UCAM, un encuentro en el que se han abordado las estrategias para que las ciudades se adapten a los cambios de la sociedad. Precisamente, la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible de la Católica estudia cómo mejorar la movilidad en la capital. Lo que intentamos es ayudar a las diferentes administraciones que estos procesos de investigación puedan sobre todo dar ese documento técnico y sobre todo esa viabilidad que sea lo más rápido posible a las diferentes políticas de movilidad. El objetivo es que el usuario y el ciudadano tengan esas políticas lo más rápido posible y lo mejor posible. Jornadas que este año han estado centradas en la planificación y las políticas para el fomento de la movilidad sostenible y la seguridad vial. Los actores involucrados han compartido sus experiencias, inquietudes y objetivos. La participación de la universidad es fundamental en todos los diseños de transporte colectivo por dos motivos. Primero, porque efectivamente los jóvenes son más del 70% de los usuarios del transporte público. Por tanto, y uno de los grandes motivos de viaje de los jóvenes es el acceso a las universidades. Por eso nosotros en Movilidad, por ejemplo, hemos dado prioridad a conectar las universidades con todas las poblaciones. Los sistemas de transportes, el diseño urbano o la tecnología también se han sometido a debate. Nos encontramos con que las nuevas tecnologías que las utilizan los jóvenes y la sociedad en general, cada vez tenemos que implementarlas mejor para que no supongan un nuevo factor de distracción. La movilidad urbana es uno de los grandes retos. Adaptarse a los cambios es imprescindible para conseguir ciudades sostenibles y accesibles. En su primer momento estaba dedicada más exclusivamente a lo que es en sí la ciencia.